Curso en línea ISEF, tan real como si estuvieras aquí. Te recomendamos que tu conexión esté lista una hora antes del curso, para que nuestro equipo de sistemas realice pruebas de tu audio y video. Para disfrutar de nuestro curso en línea es necesario que cuentes con lo siguiente. Equipo de cómputo de escritorio o laptop, cámara web, micrófono, bocinas o audífonos con micrófono. Para lograr una calidad óptima en el audio y video, es preferente que utilices conexión alámbrica a internet. Esto reduce la probabilidad de que la transmisión se trabe o se interrumpa. En el mail que recibiste para acceder a tu curso en línea podrás encontrar Políticas del curso en línea, Link de curso al aula en línea y el material del curso. Te recomendamos tenerlo impreso para poder realizar tus anotaciones. Asimismo, para descargar la aplicación que te llevará a nuestra aula virtual, da clic en la leyenda, ingresa al curso en línea, clic aquí para entrar. En automático te abrirá la página de Omnijoin, que es la plataforma que se utiliza para impartir el curso en línea. Bienvenido a nuestro curso en línea. Del lado derecho se encuentra la ventana donde se visualizará el material del expositor. Del lado izquierdo, en la parte superior, visualizarás la imagen de todos los participantes y la del expositor. En la parte inferior izquierda encontrarás las pestañas de usuarios y chat. Asegúrate de modificar la vista de la plataforma al diseño que mejor te acomode. Para ver en grande la ventana del expositor, solo basta que des doble clic sobre el video, que parpadea en color verde, para que se acomode automáticamente. O bien, da clic derecho sobre ella, selecciona la opción de desacoplar y con ello la ventana del expositor podrá ser modificada en sus dimensiones. Muy importante, el moderador a cargo del curso se pondrá en contacto contigo por medio del chat. Es de importancia que te comuniques con él por este medio para asegurar que tengan comunicación. Tu cámara deberá permanecer encendida y enfocada hacia ti en todo momento. Este es un requisito indispensable para permanecer en el curso. Cuando quieras participar, solicita en el chat la palabra al moderador. Él activará tu micrófono y el expositor podrá escucharte. Recuerda hablar fuerte y claro para que seas escuchado a la perfección por el expositor. O bien, por este chat, escribe tu duda al moderador en un solo mensaje, lo más concreto posible y sin abreviaturas, ya que de este modo será leída al expositor. Ahora está todo listo para que disfrutes la experiencia del curso en línea ICER. Nos interesa mucho tu opinión, así que no olvides contestar la encuesta de evaluación del curso en línea, que está incluida en el mail. Si tienes dudas, comunícate con nuestro Departamento de Sistemas, que con gusto te apoyarán al 0155 56 87 10 22, a las extensiones 118, 119, 122 y 117. Curso en línea ICER, tan real como si estuvieras aquí.